La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, y la Superintendenta del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, Giovanna Alodia Itriago, firmaron con efecto inmediato un convenio de cooperación interinstitucional entre el alto juzgado y este cuerpo nacional, en materia de protección de la administración y del patrimonio público para prevenir y sancionar la corrupción. El objeto del convenio suscrito en la sede del máximo tribunal es establecer el marco de cooperación para analizar, brindar apoyo técnico recíproco, planificar, elaborar, implementar, evaluar y ajustar políticas dirigidas a reforzar la prevención de la corrupción y de las circunstancias generadoras de la misma. Asimismo, el convenio tiene entre sus objetivos procurar la cada vez más eficaz investigación, sanción y cumplimiento efectivo de las penas y demás consecuencias jurídicas impuestas, incluyendo la responsabilidad civil derivada del delito.